El problema trata de una empresa de transportación de material que registra el número de cajas entregadas al transcurrir los días en la siguiente tabla. ¿Qué expresión algebraica representa la cantidad de cajas entregadas en función de los días transcurridos? Para poder encontrar la expresión que representa la cantidad de cajas en función de los días transcurridos, necesitamos tener una variable que me represente esa cantidad de cajas y otra variable que represente los días transcurridos. Representamos con Y la cantidad de cajas entregadas y con X los días transcurridos. Ahora vamos a identificar cómo se relacionan la cantidad de cajas y los días transcurridos en cada par ordenado. Observa que el 15 y el 3 se relacionan de la siguiente manera. El 15 lo puedo obtener multiplicando 5 por 3. Ahora pasamos al siguiente par ordenado. El 30 y el 6 se relacionan como El 30 lo obtengo multiplicando 5 por 6. Una vez más, para el siguiente par ordenado, el 45 y el 9, al 45 lo obtengo multiplicando 5 por 9. Y así sucesivamente para los siguientes pares ordenados. Observamos que cada par ordenado se relacionan que la cantidad de cajas es igual a 5 veces los días transcurridos. Así para cada par ordenado. Entonces, en general, se tiene que la cantidad de cajas que la representamos con la variable Y siempre es 5 veces los días transcurridos. Por lo tanto, la expresión algebraica que representa esta relación es Y igual a 5X.